La Torre Galata No se escucha, eh Pero mejor así, ¿no? A ver si yo... Es un video, eh Es un video Es un video Claro, que es que lo deje Que bonica soy, coño Ahí, los colegas Dios, que me da marea Demonio que se ahoga Ya, ya, ya lo grabamos Y la Blue Iglesia, como dice en mi base ¿Cómo es la frase? We go to Istanbul, we can go... We can go to... Aya Sofía Y la Blue Iglesia Pero con un poquito de ron Pero con un poquito de ron y jajajajiji, ¿no? Que chulo, que acaba por ese No se escucha... No se te acerque... No se ha caído... No se ha caído... No se ha caído...